Bueno, acabo de terminar de grabar un alcohíris, evidentemente ahora no se ve nada, pero ya al siguiente clip ya lo veréis, un alcohíris en cascada, no me pude aguantar porque he ido por aquí por el pueblo a hacer un reportaje, me he venido aquí a uno de los puentes del canal, bueno el canal lo tengo a aquel lado, no voy muy perdido, el canal de Montijo está aquí y leso del ave, que lo están preparando también el ave, las dos vías y nada, lo he visto por el pueblo, ya se ha terminado, pero bueno, no obstante ya veréis el siguiente clip, así que nada, espero que os guste y nada, hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.